Quería tener una experiencia en extranjero y más que nada por lo importante que es la ciencia en mi carrera. Entre las opciones estaba Nueva York. Me gustaba entre las primeras opciones estaba la New York University, que fue donde hice mis prácticas. La New York University tiene mucho prestigio y pude aprender mucho allí, no solo como persona, sino como profesional. Si quieres tener una formación internacional, ponte en contacto conmigo y te contaré mi experiencia. Gracias por ver el video.